Nuevo juicio en Italia contra cuatro altos funcionarios de seguridad egipcios acusados del secuestro, tortura y asesinato en 2016 de Giulio Reggiani, un estudiante de doctorado italiano. Ninguno de los cuatro imputados estuvo presente en el arranque del juicio. Reggiani desapareció en El Cairo cuando investigaba las actividades sindicales entre los vendedores ambulantes, como parte de su tesis doctoral en la Universidad de Cambridge. La audiencia inicial de este martes supone la segunda ocasión en que los cuatro agentes egipcios son juzgados por cargos relacionados con la muerte de Reggiani. En 2021, un juez de Roma detuvo el juicio el día de su apertura, argumentando que no tenían la certeza de que los acusados hubieran sido notificados sobre su imputación. Las autoridades egipcias no colaboran y afirman que el estudiante de doctorado fue víctima de ladrones comunes. Pero la familia de Reggiani pide justicia.